Les cuento, este fue mi segundo viaje en tiempos de pandemia. Con un presupuesto de menos de 300 soles, estos son los lugares que te harán querer volar a Amazonas, te lo cuento en 5 minutos. Para llegar desde Lima puedo hacerlo hasta el mismo aeropuerto de Tachapoyas o Jaén. El primer día tu destino será, de todas maneras, Chachapoyas. Aquí te cuento rápido que debes visitar su plaza de armas y probar la sazón del Batán del Taita, un restaurante que no es muy caro y tiene platos muy agradables. Al otro día fui volando hasta Cocachimba, es muy fácil y cómodo llegar aquí y es precisamente desde este lugar que se hace el trekking para la catarata de Gokta. Las entradas para llegar a Gokta cuestan 20 soles, pregunta por el descuento con carnet universitario. No olvides llevar gorra, bloqueador y agua. Este trekking es alrededor de hora y media para llegar y otra para regresar, entre subidas y bajadas ojo. El día 3 puedes visitar Coelap. Para eso podrás ir por Tingo o Negotingo. Hazlo como yo que lo hice por Tingo. Hola, ya me encuentro en las telecabinas donde tomaré un bus que nos cuesta 21.70 que nos llevará hacia el teleférico que estaba por allá, si mal no me equivoco y de ahí haremos la caminata a Coelap. 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 . Un trekking muy ligero de alrededor de una hora La entrada a Kuelab cuesta 20 soles Escápate de la rutina, piérdele el miedo al coronavirus y conoce la selva del Perú Finalmente podrás disfrutar de toda su majestuosidad Un lugar increíble Para terminar, un cachito del lugar donde me hospedé El Hotel Uctubamba River Lounge Donde podrás encontrar habitaciones desde 150 soles por noche Si o si tendrás que gastar alrededor de 279 soles Sin contar el boleto de avión y movilidad por supuesto Muchas gracias Si te gustó el video, regálame un like Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!